Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, ¿eh? Solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada. Solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida. Pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate, quedate y compróbalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés con la luz apagada, incluso con la luz pagada, porque lamentablemente si no has pagado la luz todavía, la luz te la van a cortar. Quizás sea beneficioso para poder dormirse, porque al no apagar la luz, seguramente te cortarán el servicio y seguramente la oscuridad no será forzada, como quien dice, no necesitarás apagar la luz, sino que la luz estará apagada siempre, porque no tendrás servicio, por lo tanto sería beneficioso para poder dormir el hecho de no pagar la luz y que te corten el servicio. La oscuridad sería 24 horas en tu domicilio, por lo tanto te sería mucho más fácil dormir. Ahí es a donde tenemos que apuntar, a buscarle el beneficio a no pagar la luz. El beneficio de no pagar la luz sería tener una oscuridad todo el día y por lo tanto poder dormir. La cura contra el insomnio en este caso sería no pagar la luz, por lo tanto no tendríamos luces que nos molesten y no tendríamos dificultades para dormir. A no ser que vivamos en un lugar, eso es en donde se ven las auroras boreales. ¿Cómo me gustan las auroras boreales? Más que nada porque es algo difícil de pronunciar para que se entienda bien, ¿no? Aurora boreal. Como que tenés que abrir mucho la boca cada vez que tenés que pronunciar las dos palabras juntas. Es como una frase con muchos diptongos. No sé si muchos, pero bueno, dos por lo menos, una, un diptongo por cada palabra. Y, qué sé yo, hay palabras que no tienen diptongos. Palabras que se sienten solas, palabras que se sienten discriminadas por no tener diptongo. Pero acá Aurora tiene un diptongo que es AU, ¿no? AU, vocal abierta, vocal cerrada. AU, Aurora. Para pronunciar bien Aurora y que se escuche bien, que vos lo estés escuchando bien, hay que abrir bien la boca. Aurora. Hay que mover mucho los labios entre abierto y cerrado. Justamente por eso tenemos las vocales abiertas y cerradas, ¿no? A, abierta, U, cerrada. Aurora. Y después Boreal. Que al fin y al cabo E y A son vocales abiertas, pero igual es como que hay que mover mucho los labios, ¿no? Boreal. Boreal. Porque si no terminamos diciendo Boreal. Boreal. Se entiende Boreal. Como que se escucha y no se aprecia que hay una E en el medio. Entonces hay que mover bien los labios, abrir bien la boca y que se entienda Boreal. Incluso hay que, como quien dice, alargar la palabra. Hacerla durar más en el tiempo. Boreal. Porque quizás si la decimos rápido, Boreal, hay que pronunciarla bien para que se note la E. Entonces quizás es más fácil que se note la E si la decimos más lento. Boreal. ¿No? Porque decirla rápido y mordiendo bien la palabra, Boreal. Es como más difícil. Pero si hablamos más lento, se entiende que nos comunicaremos mejor. Yo tenía un amigo que se dedicaba a hablar lento justamente para que las mujeres le entendieran mejor. Él estaba en una actitud de seducción constante y necesitaba hablar más lento para que las mujeres lo entendieran mejor. Él pensaba que las mujeres no le prestaban atención por una cuestión de velocidad en sus palabras. Como que las mujeres no le prestaban atención porque no entendían bien cuáles eran sus intenciones. Entonces empezó a hablar un poco más lento como para que las mujeres le entendieran. Ya te voy a contar esa historia, pero bueno, déjame primero que te cuente que este es un podcast para poder dormirse. Obvio, el podcast tiene ese nombre, podcast para dormirse. Por lo tanto, bueno, justamente es un podcast que sirve, que sirve. Es un podcast que sirve, punto. No sirve para nada, sirve. Cuando hablas de algo que sirve, es algo como que tiene una función. No importa cuál. Esto sirve cuando uno, por ejemplo, está haciendo limpieza en su casa y se convierte en una maricondo cualquiera y empieza como a ordenar. Empieza también a sacar cosas, sacarse cosas de encima. Hay que sacarse cosas de encima. Hay que renovar. Empezamos a renovar las cosas que tenemos en casa y no necesariamente tiene que ver con comprar cosas, porque uno empieza a pensar y dice, bueno, tengo que renovar las cosas que hay en mi casa. Y uno dice, bueno, tengo que renovar. Entonces tiro el microondas que ya tengo y compro uno nuevo, pero no tengo dinero para comprar uno nuevo. Bueno, no tiene que ver con eso necesariamente. Cuando uno quiere renovar las cosas que hay en casa, tiene que empezar por las cosas que no usa. Si uno no usa el microondas, además, lo más sensato sería venderlo y no tirarlo. Si uno quiere comprarse otro, además, no tendría sentido si uno vende el anterior o vende el actual porque no lo utiliza. No tiene sentido comprarse uno nuevo. Mejor compremos una tostadora, una sandwichera, una wafflera. Hay un montón de cosas que tienen que ver. La mayoría de los electrodomésticos tienen que ver con preparar comidas. Mismo como el microondas, ¿no? Lo que pasa es que el microondas tiene como una función extra, que es la de calentar la comida ya preparada. Yo creo que la mayoría de los que usamos hornos microondas los usamos para calentar y no para cocinar, no para coser la comida. Si es que la comida se cose, ¿no? Sería como una especie de ropa que hay que coserla. Y la comida también hay que coserla. Porque se dice así, corregime si no es correcta mi apreciación, pero yo no creo que se diga coccionar la comida cuando hablamos de cocción. Una cosa es hablar de coser en lo que tiene que ver con la costura. Y otra cosa es hablar de la cocción en lo que tiene que ver con, perdón, de coser en lo que tiene que ver con la cocción. O sea, coser que venga de costura y coser que venga de cocción. Creo que se dice así. Entonces uno no utiliza el horno microondas para coser. Utiliza una aguja para coser. Hilo. Una aguja e hilo, sí. Porque ya cuando usamos otros materiales puede llegar a ser bordar. Me gusta la palabra bordar. Porque me hace acordar a un barco, ¿no? Voy a bordar el barco. Si los barcos pudieran bordarse, la confusión sería constante. Constante, ¿no? Porque habría gente que quisiera bordar el barco y habría gente que quisiera abordar el barco. Entonces como que tendríamos un poco de cada una, ¿no? Bordar el barco o abordar el barco. Cada uno podría elegir qué es lo que quiere hacer. Uno llegaría al puerto, ¿no? Estaría un transatlántico esperándolo allí. Con, qué sé yo, muchas mujeres bellas sobre el barco. O quizás hombres bellos, ¿no? Puede haber de todo. Puede haber hombres con bellos, ¿no? Puede haber hombres todos llenos de pelo. Así, cual, no sé, pie grande. O cual, no sé, mono. Porque el mono tiene todo su cuerpo lleno de cabello. Y se entiende que el mono desciende de la rama. Y el hombre desciende del mono. ¿No? Entonces, en consecuencia, el hombre desciende de la rama. Si el hombre desciende del mono y el mono desciende de la rama, en consecuencia, el hombre vive descendiendo de la rama. ¿No? Es una cuestión lógica. Pero bueno, más allá de eso, yo me imagino un puerto con un montón de personas bellas sobre la cubierta, esperándolo, ¿no? A uno. Y uno decidiendo, las personas que están allí abajo, decidiendo si bordar o abordar el barco. ¿Dónde vas a bordar el barco? Y uno puede, ahí, la gente de seguridad del puerto puede llegar a pensar que uno quiere subirse al barco. Pero no. Cuando uno quiere bordar el barco, esa es la expresión que tiene que utilizar, ¿no? ¿Qué viene a hacer usted? Vengo a bordar el barco. Si uno viene a bordar una frase en el barco, si los barcos pudieran bordarse y fueran de tela, esa sería la expresión que uno tendría que utilizar. Vengo a bordar el barco. Pase por aquí. Dice, y uno lo suben al barco. No, no, pero nada. Y arranca el barco y se va y uno se queda ahí con la aguja a punto de bordar el barco sin poder bordarlo. Si los nombres de los barcos, por ejemplo, Santa Catalina. Viste que los barcos tienen esos nombres, tienen nombres muy religiosos. Entonces, bueno, a mí una vez me habían encomendado bordar un barco. Yo, en vez de pintarlo, porque decían que la pintura se salía, que ellos querían que yo lo bordara. Yo me dedicaba a eso. Me dedicaba a bordar cosas. Bordaba suéteres, bordaba prendas de vestir y bordaba barcos. Y una vez llegué al puerto y quise bordar el barco y, bueno, vi un montón de mujeres hermosas en la cubierta y que yo me dieron ganas de abordar. Pero yo, en realidad, venía a bordar. Habían puesto sobre la parte, sobre la quilla del barco, habían puesto toda una cubierta de tela para que pudiera bordarse. Para que el nombre Santa Catalina pudiera ser bordado con, o sea, sobre la tela y luego no se despintara. Porque, qué sé yo, por acción del agua y demás, el nombre de los barcos solía salirse. Entonces, el señor dueño del barco me encomendó, me dijo, para que no se despinte, quiero que lo bordes. Bueno, yo iré a bordarlo. Bueno, pero quiero que lo hagas en vivo cuando toda la gente ya esté subida al barco. No sé, le dije yo, porque cuando toda la gente ya esté subida al barco, el barco va a estar por zarpar. Por zarpar y no voy a estar cómodo. Yo necesito mucho tiempo para bordar la palabra. Aparte son dos palabras, son largas. Santa Catalina. Qué sé yo. El dueño del barco quería que borde otra palabra. Quería ponerle al barco Aurora Boreal. Yo le expliqué lo que te explicaba recién a vos. No sé, que para pronunciar Aurora Boreal hay que pronunciarlo bastante lento. Hay que abrir bien la boca, modular bien. Y entonces, bueno, el dueño del barco desistió de ponerle Aurora Boreal. Y le puso Santa Catalina. Él, pero como quien dice, copiando el modelo de otros barcos. Los otros barcos tenían nombre de santo o eran San algo, San esto, San lo otro. Y él le quiso poner también el nombre San tanto. Entonces me dice, quiero que lo vengas a bordar en vivo porque quiero que sea un espectáculo de zarpación. Quiero que cuando el barco zarpe, vos estés ahí bordando. No, le digo yo, no puedo bordar si el barco zarpa. Tiene que ser antes de que el barco zarpe. Bueno, vení un rato antes que quiero que sea como parte del espectáculo de cuando el barco haga su primer viaje. Entonces cuando la gente suba y demás, estarás vos ahí bordando el nombre del barco, la parte delantera. Y bueno, quiero que haya un dron y quiero que haya cámaras filmándote, música electrónica y que todo sea, que tu bordado sea como una parte del espectáculo. Que tu bordado sea como en vivo mientras los pasajeros están subiendo y que vean cómo se borda el nombre del barco. Y que ellos se sientan parte de ese proceso, que el nombre del barco se funda allí en vivo, aparezca en vivo. Bueno, le digo yo, si es tu deseo y te voy a pagar un millón de dólares. Me dijo, bueno, obviamente yo ante un millón de dólares no me voy a negar. Si alguien quiere que le borde el nombre del barco en vivo, bueno, lo haré. ¿No? Cualquiera lo haría si a uno le pagaran un millón de dólares. Ocurre que el dueño de esta flota de barcos era un señor muy adinerado, no tenía problema. Y él quería, como quien dice, hacer marketing. Entonces la gente que iba a participar de ese primer viaje del barco quería tener un espectáculo en vivo. Había un DJ ahí poniendo música. Y yo, y yo, la idea era que yo estuviera ahí bordando el nombre del barco. Santa Catalina, la parte delantera del barco. Ocurre que, bueno, cuando yo llegué, pasó lo que tenía que pasar. Hubo una confusión con el señor de seguridad. Me dijo, usted aquí viene a bordar el barco, le dije. Entonces me metió directamente por una especie de puentecito que hay allí, que une la parte de la dársena con la parte de tierra firme, como quien dice, con el barco. Me metió ahí, me empujó. Y yo le digo, no, no, señor, pero no, no, suba, suba, suba. Suba que hay mucha gente esperando, me dijo. Y me subió al barco. Yo no tendría que haber hablado bien con el dueño y tendría que haber combinado bien los horarios. Él me citó a las nueve de la mañana. Y cuando yo llegué, ya estaba toda la gente arriba del barco. Yo necesitaba llegar un rato antes. O sea, yo, mi idea era llegar cuando todavía el barco estuviera vacío, cuando el puerto estuviera un poco más tranquilo, cuando no estuviera toda la gente allí, ya bailando con el DJ y haciendo todo lo que tenía que hacer. Porque realmente necesitaba yo una concentración bastante extrema para poder bordar un barco. Pero bueno, el dueño me dijo, venite a las nueve de la mañana. Y fui a las nueve esperando a que, no sé, los pasajeros estuvieran citados a las once, a las doce del mediodía. Pero no, los pasajeros habían estado citados a las ocho. Y él me hizo ir a mí a las nueve. Era como medio imposible bordar el barco en tan poco tiempo, porque los pasajeros, obviamente, se iban a poner ansiosos. Ellos querían que el viaje iniciase lo antes posible. Y bueno, yo todavía tenía que bordar el barco. Al final no lo pude bordar, porque, bueno, el de seguridad de allí entendió mal. Me vio con una valija. Yo en la valija traía, bueno, unas agujas y demás para bordar el barco. Todo en color azul. Las letras iban a ser en color azul. Pero bueno, el señor de seguridad se confundió y me mandó hacia arriba del barco. Y el barco zarpó inmediatamente. Luego, después de que yo subí. Entonces, como que yo no hubiera tenido ni siquiera tiempo de hacer ninguna letra. O sea, porque fui el último pasajero que se subió al barco y el barco zarpó. Empezó a hacer. Y toda la gente, no sé, súper enfiestada, levantando las manos, haciendo palmas, el DJ en su mejor momento. Y yo no entendía qué hacía ahí. Ni siquiera sabía para dónde iba el barco. Pero pregunté a unos muchachos que había ahí, con antejos negros y con aguas minerales en sus manos. Les pregunté, ¿dónde vamos? A Ibiza, me dice. ¿Cómo vamos a ir a Ibiza? Sí, vamos a Ibiza derecho. Por acá. Y me señaló el agua, ¿no? Por esta calle, me dice. El estado de ese muchacho no era muy, o sea, no estaba muy centrado en la realidad, ¿no? Porque me dice, vamos por esta calle. Y era, bueno, la calle era el agua. Vamos derecho por acá hasta Ibiza. Dice, sí, vamos derecho por acá, llegamos. Y siguió bailando. Y bueno. Yo al final no entendí nada. El barco zarpó sin nombre. Yo me sentí un polizón en ese barco porque, claro, no había pagado un boleto. No había avisado a nadie que me iba para Ibiza. No podía volver porque ya el puentecito ese que separa la tierra firme del barco yo lo habían sacado. Así que bueno. Nada. Lo único que pude hacer fue relajarme. Tomarme un trago. Pedir un trago en la barra porque estaba todo pago, parece. Era una especie de crucero. El barco. Entonces, bueno, había espectáculos. Había un DJ. Había gente. Bueno, me acerqué a la barra y me pedí un trago. Y me dispuse a disfrutar del viaje hasta Ibiza, ¿no? Ni siquiera había llevado ropa. Estaba yo con un mamiluco. Utilizaba para trabajar. Y la gente que estaba allí pensaba que era un disfraz. O que yo me vestía así porque era una persona que seguía tendencias. Y pensaron que esa era la moda en Europa, ¿no? Utilizar una especie de mamiluco. Vestirse como, quien dice, de obrero. Esa era la tendencia en Europa. La gente que estaba allí bailando conmigo pensaba que yo estaba vestido como... Que estaba vestido a la última moda. Última moda de Europa. Entonces, todos hablaban bien de mí. Todos se acercaban a hablar conmigo para preguntarme si yo era diseñador. Para preguntarme si yo trabajaba con las grandes casas de ropa de Europa. A la gente le gustaba rimar, igualmente. Por eso decía, ropa de Europa. Bueno, esa es una rima que la gente utilizaba mientras bailaba música de tiesto. Ropa de Europa. Formas parte del mundo de la ropa de Europa. Y me dijeron dos chicas, ¿no? Una me dijo eso y la otra se rió al darse cuenta de la rima. Se reían con cualquier cosa, convengamos. Yo, bueno, estaba con el mameluco y mi valija con los hilos y todos los elementos para bordar. Fue lo único que llevé. De hecho, abajo, a punto de entrar, me dijo el señor de seguridad. Me dijo, ¿qué trae ahí en esa valija? Los elementos para bordar. Bueno, suba. Aborde, entonces. No, no, no. Aborde, no. Bórdele. Le dije yo, bueno, sí, cállate. Me dijo y me pegó una patada y me tiró para arriba. Así que, bueno, allí me encontré en el barco con un vaso, ¿sí? Con hielo y una bebida. Allí a punto de, como quien dice, viajar a Ibiza y con ganas de disfrutar el viaje. Ocurre que, bueno, el barco no tenía nombre. Por lo tanto, bueno, tuvo problemas de seguridad en alta mar. ¿No? Los barcos de seguridad de España, cuando estábamos llegando, se acercaron al barco. Identifíquese, le dijo, porque el barco no tenía nombre, ¿no? ¿Qué hace usted aquí? ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen con esa música? Y el capitán del barco le dijo, somos el barco Santa Catalina. No, no son el barco Santa Catalina, porque si fueran el barco Santa Catalina, tendrían la parte de adelante escrito, ¿no? Santa Catalina, y no lo tienen. Por favor, identifíquese, somos Santa Catalina. No, no son Santa Catalina. Además, están usurpando el nombre. No estamos usurpando nada. Recién zarpamos. O sea, no estamos usurpando, estamos zarpando. No zarparon recién, le dijo el policía. Todo esto por radio, ¿no? Hacia la radio, le decía, bueno, identifíquese, estamos zarpando. No nos están zarpando, ya zarparon hace rato, están usurpando un nombre. Ustedes no son el Santa Catalina. Sí somos el Santa Catalina, no lo son. Sí somos, no lo son. Sí somos, no lo son. Bueno, vinieron los barcos policías, cercaron nuestro barco, no lo dejaron avanzar. O sea, nos abordaron y nos esposaron a todos y nos metieron presos a todos. Todos los que estábamos ahí en el barco. Dijo, ustedes van a ir presos hasta que demuestren que son el Santa Catalina. Y nadie pudo demostrar que éramos el Santa Catalina porque no había nombre en el barco. Así que bueno, allí pasamos, no sé, tres, cuatro años presos en Ibiza, todos. Hasta que, bueno, pasa que la justicia en Ibiza es muy lenta. Están todos de fiesta, están todos en las discotecas y demás. Y no hay mucha justicia que digamos. Los jueces no trabajan mucho en Ibiza. Están todo el día de fiesta, están todo el día escuchando música electrónica y demás. Entonces, bueno, la parte legal en Ibiza como que no avanza demasiado rápido. Entonces, bueno, para averiguar el nombre del barco, estuvimos cuatro años. Cuatro años tuvimos que estar allí apresados en Ibiza esperando a la resolución del caso. Y bueno, al final, bueno, supuestamente todos éramos inocentes, no teníamos nada que ver con nada. Así que bueno, nos liberaron y no nos compensaron con nada. Porque nos tuvieron cuatro años ahí presos de forma, no sé si ilegal, pero por lo menos de forma injusta. Y nadie nos compensó nunca. Nosotros hubiéramos querido por lo menos una entrada a alguna discoteca, ¿no? Que es lo que uno busca en Ibiza. O que, qué sé yo, una operación de aumento de busto, por ejemplo. Para poder ir a las playas de Ibiza y hacer toples, ¿no? Porque, qué sé yo, uno va a Ibiza y quisiera hacer toples junto con todas las otras personas que están allí haciendo toples. Pero bueno, si uno no tiene un busto considerable o un busto como para poder mostrar, qué sé yo, a una por ahí le da vergüenza mostrar su busto a comparación de otros bustos que están allí, que son bustos de dinero, ¿no? Bustos bastante grandes, bastante importantes, bastante derechos en su mayoría, ¿no? Qué sé yo, un busto bien pago, la mayoría de las veces está un poco más derecho que un busto un poco más económico. Un busto, qué sé yo, que uno consigue en un dos por uno o en un saldo, puede pasar cualquier cosa con ese busto. Puede estar un pezón mirando para arriba y otro para abajo, uno para un costado, otro para el otro, qué sé yo, todo depende de la calidad del cirujano. Y la calidad del cirujano dependerá directamente de lo que uno pague, de lo que uno abone. Así que, bueno, dependiendo del aumento de busto, donde te lo hagas será la calidad de tus senos. Entonces, bueno, nosotros hubiéramos querido que mínimamente nos compensaran con un aumento de busto en un cirujano ibicense de calidad, ¿no? De esos que ponen los pezones mirando los dos para el mismo lado, ya sea para arriba, para abajo o para los costados. De última, qué sé yo, que miren los dos hacia la derecha o los dos hacia la izquierda, pero no uno para cada lado. Porque le queda a uno como el pecho visco, ¿no? Mirando uno para cada lado queda como si tuviera algún tipo de problemita. En cambio, si los pezones miran los dos hacia la derecha, por ejemplo, bueno, es mejor, ¿no? Porque se entiende que son como ojitos que están mirando hacia un lado. Entonces, uno ve la parte del torso de la persona y ve ahí los pechos y los pechos tienen los pezones mirando los dos hacia el mismo lado. Entonces, uno inmediatamente se da vuelta para ese lado y dice, ¿qué están mirando las tetas? ¿Qué están mirando para ese lado? Uno no sabe, ¿no? Imagínate, tiene que ser algo importante. Si hasta las tetas se dan vuelta, tiene que ser algo importante. Así que, bueno, sirve para distraer también, ¿no? Personas que tienen el busto con los pezones mirando los dos para un mismo lado, distraen la atención de los demás. Y hay personas que juegan con eso, ¿no? Hay personas que, ponenle, mujeres que se sacan la remera sabiendo que sus pezones miran los dos para el mismo lado y se ríen mucho con las personas que inmediatamente luego de observarles el busto, dirigen su mirada hacia el costado, pensando que los pechos están mirando hacia la derecha por algo en particular, ¿no? ¿Qué habrá ocurrido a la derecha? ¿Habrá habido algún incendio? Dicen las personas, ¿no? Entonces, miran el busto, ven el busto mirando hacia la derecha, inmediatamente giran su visión hacia la derecha esperando ver algo, ¿no? Cuando no ven nada, se sienten engañados por un par de tetas. Es así, es así. Muchas veces las personas son engañadas por un par de tetas y ocurre esto que te contaba recién, ¿no? A causa de algún cirujano que, por sus precios baratos, no sabe ubicar los pezones de forma alineada, no sabe ubicar los pezones mirando hacia arriba al centro, ¿no? Es como un penal, como un penalti, ¿no? Se patea fuerte al medio, bueno, los pezones también, fuertes al medio, como si fueran dos, dos, qué sé yo, luces de auto, ¿no? Luces antiniebla, como dos faros antiniebla, pum, tienen que, la mujer tiene que sacarse la remera y los pezones así, ping, aparecer, ¿no? No pueden estar mirando hacia el costado. Es decir, depende de lo que uno pueda pagar, ¿no? Si uno puede pagar pezones hacia el costado, que pague pezones hacia el costado. De última, se divertirá distrayendo la mirada de algunas personas, ¿no? Como te decía recién, cuando los pezones miran hacia la derecha, la persona mirará hacia la derecha, por lo tanto, bueno, la dueña o el dueño de los pezones utilizará su pecho como para reírse, como para divertirse, como para distraer a aquellas personas desprevenidas que miren hacia el lado, hacia el cual miran los pezones. En fin, te contaba que este es un podcast para dormirse, un podcast que tiene el objetivo de hacerte dormir contándote una historia, si no dos, porque ya he contado una historia y todavía queda bastante tiempo de episodio. Porque, bueno, la idea es que yo esté aquí aguardando a que puedas dormirte, sentado al borde de tu cama, haciéndote compañía. Si has tenido un día malo, si has tenido un día de esos que por ahí uno preferiría olvidar, bueno, aquí estoy yo para distraerte de todos esos problemas que estuvieron quizás aquejándote durante todo el día, o durante una parte del día, ¿no? Porque no hace falta que un problema uno lo tenga todo el tiempo. Imagínate que se te pincha un neumático. Bueno, o sea, convengamos que ese problema vas a tenerlo un rato hasta que consigas cambiar la rueda o emparchar la rueda dañada. Pero no vas a tener la rueda pinchada todo el día. O sí, pero bueno, vas a tener el auto guardado o el auto en la gomería esperando a que lo arreglen, pero no va a ser un problema que vas a tener todo el día. Quizás tengas varios problemas durante todo el día. Es por eso que aquí llego yo como para poder distraerte de todos esos problemas. Voy a acompañarte hasta que te duermas. Voy a estar aquí haciéndote compañía hasta que te duermas. No me voy a ir. Voy a estar cada noche, si es que así lo deseas. Si es que querés que esté aquí haciéndote compañía, todas las noches aquí voy a estar. Soy como una especie de amigo que viene a hacerte compañía, reitero, a sentarse a los pies de tu cama para acompañarte y para cuidarte, entre comillas, hasta que puedas dormirte. Voy a ayudar a que puedas dormirte contándote una historia. La idea es hacer lo mismo que se le hace a los niños, que se les cuenta una historia para que se puedan dormir. Es la mejor manera de distraer la mente y es la mejor manera de lograr conciliar el sueño, de lograr incluso inducir al sueño, de lograr que el sueño llegue. Es la mejor forma. Voy a hacer que tu mente se concentre, que se suba al trenecito de los sueños, que se enganche como una especie de vagón, pero la historia va a ir poniéndose aburrida con el pasar de los minutos. Es allí donde tu mente seguramente me abandonará y tu condición de vagón en el trenecito de los sueños mutará a ex vagón. O sea, pasará de ser vagón a ser ex vagón. En el momento en el cual se desenganche, en el momento en el cual diga, bueno, esto es muy aburrido para mí, va a ser mejor dormirme y no seguir escuchando todo lo que este tipo dice. Entonces, imagínate que yo soy como una especie de locomotora y vos sos uno de los vagones, uno de los tantos vagones que va conmigo en el trenecito de los sueños. Vamos hacia el país del cuento. Pero en algún momento vos vas a desengancharte. No importa cuándo. Todos se van a desenganchar en momentos diferentes. Pero la idea es que este podcast sea lo suficientemente aburrido como para que en algún momento tu mente decida dejarlo. Para que en algún momento tu mente decida dormirse, decida que lo más importante no es seguir escuchándome, sino dormirse. A mucha gente le funciona. Mucha gente me escribe a diario. Mi número telefónico está allí en la descripción de este episodio. Mucha gente me escribe comentándome que el podcast le funciona, le ayuda, le sirve como para poder conciliar el sueño, le sirve como para poder bajar las revoluciones. Le sirve como para poder dejar de pensar a la noche, que es al fin y al cabo lo que a la mayoría de los que tenemos insomnio nos ocurre. Que los pensamientos llegan a nuestra mente, a nuestra cabeza, a la noche. Y esos pensamientos son los que no nos dejan dormir, son los que no dejan que nuestra mente se ponga en stand-by. Entonces, bueno, este podcast tiene esa misión, ayudarte a que esos pensamientos desaparezcan, o por lo menos distraer tu mente de esos pensamientos, solamente por hoy. Quizás mañana lo necesites nuevamente y aquí estaré con otro episodio como para poder lograr el mismo efecto y ayudarte a dormir y acompañarte y quedarme aquí hasta que puedas dormirte. Muchas veces los niños necesitan eso. Muchas veces los niños nos piden que nos quedemos con ellos hasta que ellos puedan dormirse. No es algo que necesitemos solamente cuando niños. Es algo que quizás seguimos necesitando y para eso estoy haciendo este podcast. patreon.com barra podcast para dormirse para todos aquellos que quieran colaborar con el sostenimiento de este podcast. Ya varios lo han hecho y lo están haciendo. Necesito mantener este podcast online, ¿no? Y para eso son las colaboraciones. En patreon.com barra podcast para dormirse. Todos aquellos que quieran colaborar allí van a tener acceso a episodios exclusivos que iremos rotando, ¿no? Y que iremos actualizando como para que no sean siempre los mismos, obviamente. Ahora sí, déjame que te cuente una historia. Hoy vamos a hablar de mi amigo Jacinto. Yo tenía un amigo que se llamaba Jacinto y que se jactaba de ser soltero por una extraña razón. Él decía que era soltero porque las mujeres no le entendían y es por eso que no se casaban con él. Bueno, convengamos que él tampoco se quería casar con todas las mujeres a las cuales conocía. Bueno, llegó un momento que sí. Llegó un momento que él había entrado en una desesperación tal que se quería casar con cualquiera, con la primera que llegaba se quería casar. Pero bueno, al principio no. Al principio él, como cualquier persona, intentaba seducir una señorita o qué sé yo, una persona. Intentaba seducir una persona que fuera de su agrado, una persona que le resultara atractiva. Y nunca podía seducir a nadie. Y él lo intentaba. Era una persona persistente, era una persona muy perseverante. Intentaba seducir a las personas. Pero la mayoría de las personas salía corriendo espantada. ¿Por qué salían corriendo espantadas cuando Jacinto quería seducirlas? Bueno, Jacinto, luego de varios años, llegó a una conclusión y él pensaba que las personas no le entendían bien. No entendían o por lo menos él sentía que no les dejaba claras sus intenciones. Eso que él ha intentado seducir señoritas incluso regalándoles flores, incluso regalándoles bombones, chocolates, invitándolas a cenar, hablándoles de lo atractivo y lo conveniente que él era para estas personas. Sin embargo, todas, porque a él le gustaban las mujeres, todas huían despavoridas cuando él quería seducirlas. Una que otra se quedó un tiempo con él para luego huir. Y él no entendía por qué. Al principio, bueno, había entrado en una depresión bastante importante, él sentía como que no era atractivo para las mujeres, a pesar de ser gerente de una empresa multinacional y ser una persona bien parecida con dinero y demás. No estoy queriendo decir que las mujeres estén persiguiendo el dinero, pero bueno, alguien con dinero y que además sea atractivo físicamente y que además sea buena persona porque Jacinto era buena persona, es una persona atractiva, o sea, el dinero quizás lo hace más atractivo, pero en general, o sea, no seamos hipócritas, no estoy hablando de mujeres interesadas a las cuales solamente les interesara el dinero, estoy hablando de cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, una persona que ya nos es atractiva, se nos vuelve más atractiva cuando nos enteramos que tiene dinero o incluso el dinero puede llegar a ser como un arma de seducción, puede llegar a ser como un atractivo más para que alguien nos pueda seducir, no sé si alguien seduce con el dinero, eso es aparte, pero digo, nos enteramos que la vecina que nos gusta además tiene plata y bueno, más nos gusta todavía me parece, no hay que ser hipócritas, a todos nos nos interesa de alguna manera si la persona en cuestión tiene dinero, no sé si el dinero logra que una persona que no nos gustaba nos empiece a gustar, eso dependerá de cada uno, pero seguramente en algunos casos eso ocurre y a alguien le pasan esas cosas, pero bueno, en el caso de Jacinto no, Jacinto era una persona bastante amable, era una persona bien parecida, era una persona que estaba acomodada económicamente, era una persona que tenía un buen pasar económico, un bienestar laboral, era una persona muy atenta con sus parejas y sin embargo sus parejas huían despavoridas y Jacinto no entendía por qué. Jacinto entró en un momento en una depresión bastante importante hasta que se dio cuenta cuál era la razón o por lo menos él pensaba que esa era la razón por la cual sus parejas huían despavoridas y él atribuyó las huidas de sus ocasionales parejas a su forma demasiado rápida de hablar en realidad no a su forma rápida de hablar sino a las consecuencias de su forma rápida de hablar ¿cuáles son esas consecuencias? bueno que las personas en cuestión en este caso las señoritas que él intentaba seducir no lo entendían como él hablaba muy rápido no se explicaba bien y las señoritas que él quería seducir no entendían bien qué era lo que Jacinto quería entonces huían despavoridas el tema de huir o no huir no sé qué ocurría allí realmente porque qué sé yo alguien que no me entiende no tiene por qué huir simplemente puede decir mira no te entiendo prefiero retirarme de aquí y buscar otra cosa pero no necesariamente las personas tenían que huir esa parte como que no la sabemos del todo bien aquellos que éramos cercanos a Jacinto no lo terminamos de entender quizás nos ocurría lo mismo que a las mujeres no entendíamos no le entendíamos bien a él no entendíamos bien lo que decía Jacinto por eso no entendimos bien por qué las mujeres huían despavoridas cuando él intentaba seducirlas pero bueno él decía que era porque las personas no lo entendían qué solución encontró Jacinto luego de seis años de intentar seducir mujeres y que éstas huyeran despavoridas bueno Jacinto empezó a hablar más despacio él decía que las mujeres no lo entendían porque él hablaba muy rápido por lo tanto empezó a hablar más despacio todo esto le generó complicaciones más que generarle beneficios él conocía a una señorita y empezaba a hablarle de esta manera hola qué tal cómo estás las señoritas en principio lo miraban con cara media extraña o sea como cualquiera puede mirar a una persona que te habla así no era necesario tampoco que se pusiera a velocidad 0,5 la idea era que hablara un poquito más lento pero se podía hacer entender que haciendo pausas más largas entre palabras modulando un poco mejor pero él pasó de hablar todo así muy rápido que no se le entendía nada a hablar así hola señorita soy Jacinto Jacinto parecía como si le estuviera hablando a un sordo parecía como si las señoritas no lo no lo escuchasen y él tuviera que modular demasiado para que le leyeran los labios muchas veces él pensaba que las señoritas tenían como una especie de audífonos en los oídos como para silenciarlo de alguna manera porque él hablaba muy rápido y decía muchas palabras en poco tiempo entonces bueno algunas señoritas podían llegar a verse agobiadas entonces él había practicado este sistema de hablar modulando exageradamente como para que las señoritas pudieran leerle los labios quizás en ese momento era cuando las señoritas huían corriendo despavoridas porque decían bueno esta persona está loca habla muy rápido yo me pongo tapones en los oídos y no no contenta con con lograr que yo me ponga tapones en los oídos ahora se pone a modular exageradamente para que yo le lea los labios como voy a pretender leerle los labios a una pareja ocasional las señoritas pensaban esto decían no los labios son para besar y no para leer para leer están los ojos entonces ahí es a donde huían despavoridas por lo menos eso es lo que se me ocurre que quizás en el momento en el cual Jacinto se ponía a modular exageradamente las señoritas huían ocurre que Jacinto no no sabía esto por lo menos en el momento en el cual él decidió hablar más lento para que las mujeres le entendieran por lo tanto bueno él lo intentó él que estaba casi seguro de que esa era la razón y por esa razón es que él empezó a hablar de esa forma y empezó a intentar hacerse entender de otra forma porque él decía reitero que las señoritas no lo entendían no entendían cuáles eran sus intenciones por lo tanto él tenía que hablar más lento lo que no se había dado cuenta era que cuando él hablaba más lento exageraba la modulación y esa quizás había sido la primera razón por la que las señoritas huían despavoridas quizás había que generar otro tipo de comunicación quizás si las señoritas no lo entendían la solución no era modular exageradamente porque las señoritas se asustaban y huían despavoridas pero si Jacinto hubiera sabido esto no hubiera hecho de nuevo lo mismo no hubiera exagerado la modulación valiéndose de su hipótesis de que las señoritas huían despavoridas porque no lo entendían si huían despavoridas o por lo menos no se casaban con él porque no lo entendían pero huían despavoridas por su exageración en la modulación no por el simple hecho de no entenderlo si no te entiendo bueno te digo mira no te entiendo ¿por qué no dejamos esto acá? porque realmente no te entiendo entonces me voy pero no voy a huir despavorida huían justamente por la modulación cosa que Jacinto desconocía y luego repitió él estaba convencido decía las señoritas no me entienden voy a hablar más despacio está seguro Jacinto le decíamos nosotros mira que ahora corres el riesgo de aburrirlas porque las señoritas vienen con un tiempo determinado ¿no? una señorita hoy que tiene un perfil en Tinder dice bueno me gusta este este y este y tengo no sé una hora así que le voy a dedicar 20 minutos a cada uno con el que me gusta me acuesto y ya está entonces bueno si vos no lográs seducirla en tus 20 minutos se pasó tu cuarto de hora encima no es un cuarto de hora es un tercio de hora para las señoritas de hoy las señoritas de hoy tienen un tercio de hora depende de la cantidad de candidatos para ese día hay días que bueno tienen cuatro candidatos entonces cada uno tiene un cuarto de hora pero bueno si Jacinto malgastaba ese cuarto de hora hablando despacio y modulando demasiado cada una no era como hablaba en 0,5 hablaba como en 0,25 viste cuando en YouTube podés ralentizar o no sé en varias aplicaciones podés ralentizar el el video o el audio y lo podés escuchar no sé a 0,5 así hablaba Jacinto de hecho él había fundado su teoría en las aplicaciones de internet él decía que en YouTube o en Spotify uno tenía la posibilidad de si no entendía lo que las personas decían yo estaba escuchando un podcast y si no entendía o viendo mismo viendo un video en YouTube y si no las personas que no entendían lo que el el presentador o la persona que hablase estaba diciendo tenían la opción de ralentizar el audio tenían la opción de ralentizar el video tenían la opción de escuchar el audio o ver el video a una velocidad inferior para poder entender de lo que se estaba hablando y él fundó su hipótesis en esa teoría dijo bueno si las señoritas no me entienden a mí seré como un 0,5 en vida seré como un 0,25 en vida es más se había hecho unas remeras al tono una remera decía 0,5x y otra remera decía 0,25x entonces bueno él tenía una cita con una señorita y llegaba con una remera que decía 0,5x y él le hablaba justamente a esa velocidad intentaba hablar a la mitad de velocidad de la cual hablaba siempre y si las señoritas no lo entendían le decía discúlpeme señorita bueno le decían discúlpeme señorita voy al baño un segundo y regreso iba al baño y se cambiaba la remera y se ponía la remera que decía 0,25x y volvía con toda la intención de hablar incluso más lento todavía porque él pensaba que las señoritas no lo entendían porque él hablaba muy rápido entonces incluso sentía que hablaba rápido cuando hablaba 0,5 por eso decidió hablar a 0,25 la mayoría de las veces cuando iba al baño a cambiarse la remera volvía y la señorita ya no estaba había huido despavorida otra vez y Jacinto bueno no entendía por qué las mujeres huían despavoridas aún cuando él creía haber encontrado la solución aún cuando él creía que hablando más despacio las mujeres iban a entenderle mejor sus intenciones de casarse con ellas y iban a aceptar no las mujeres seguían huyendo despavoridas Jacinto nunca quiso entrar en razón nunca nos quiso escuchar Jacinto quizás pase no 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 importa y le decíamos Jacinto por qué hablas así y porque ustedes no me entienden cuando yo les dije no importa ustedes siguen insistiendo con lo mismo entonces digo bueno no son solamente las mujeres las que no me entienden son también mis amigos así que voy a hablarles también en 0,5 o prefieren que les hable en 0,25 el que le dijimos nosotros esperen esperen que voy al baño y me cambio y se fue para el baño nosotros nos quedamos esperando allí pasaron 10 minutos 15 minutos 20 minutos media hora y Jacinto no volvía dijimos qué pasó estará bien fuimos a buscarlo al baño entramos al baño y Jacinto no estaba Jacinto se había ido del baño y no sabemos para dónde al principio pensábamos que él había salido del baño a buscarlos y a buscarnos y no nos había encontrado pero luego desistimos de esa hipótesis porque nosotros no nos habíamos movido del lugar en el cual estábamos seguíamos estando en el mismo lugar en el cual Jacinto nos había dejado entonces no entendíamos había sido Jacinto el que quizás se había desorientado y había salido para otro lado y no nos había encontrado nunca lo supimos ya que nunca volvimos a saber de Jacinto lo llamamos y nunca nos respondió le enviábamos mensajes que él recibía porque de hecho enviábamos mensajes a través de Whatsapp y él parecía que los leía porque tenía un doble tilde azul cada mensaje sin embargo nunca nos respondió fuimos hasta su casa y no lo encontramos nunca pudimos entrar para ver si sus pertenencias todavía estaban dentro de su casa o no ¿por qué? digo esto porque luego fuimos a la casa de sus padres y sus padres nos habían nos informaron que se había ido que había agarrado su valija y se había tomado un barco a Ibiza un barco que tenía DJs y que tenía gente bella arriba y qué sé yo y nosotros le preguntamos a sus padres ¿por qué? y no sé nos dijeron sus padres nos contó pero no lo entendimos mucho porque viste que habla muy rápido Jacinto así que agarró la valija y se fue lo único que le entendimos fue barco Ibiza entonces dijimos bueno se tomó un barco Ibiza y nos enteramos que había un barco en el puerto que tenía un DJ y escuchaban música de tiesto y había gente bella arriba y demás y bueno pensamos que se había ido en ese barco lo que sí nunca supimos el nombre de ese barco porque parece como que no tenía nombre y quisimos rastrearlo y nunca lo encontramos nos fuimos hasta Ibiza pensando que en algún lugar de Ibiza lo vamos a poder encontrar pero tampoco lo encontramos en este momento no sabemos dónde está Jacinto si bien su familia se comunica con él ni siquiera su familia sabe dónde está porque él habla muy rápido él dejó de intentar hablar a 0,5 o a 0,25 porque entendió que no era la solución entendió que no le servía de mucho por lo que sabemos por haber hablado con su familia y demás sabemos que sigue soltero pareciera ser como que sigue sin poder hacerse entender dejó su puesto de trabajo bueno su puesto de trabajo aquí él sigue trabajando desde desde el lugar del mundo en el cual se encuentre hoy que nosotros desconocemos cuál es ese lugar pero bueno seguramente está bien porque él sigue leyendo nuestros mensajes por lo menos eso creemos y se sigue comunicando con su familia su familia reitero dice que no sabe dónde está porque como él habla muy rápido no le entienden dónde está pero por lo menos lo escuchan y saben que él está bien nosotros no pudimos escucharlo nunca más quizás se enojó con nosotros por las hipótesis que nosotros le planteábamos que al fin y al cabo bueno era una hipótesis que le planteábamos para intentar ayudarlo o quizás no se enojó y quizás nos avisó que se iba a Ibiza y nosotros le entendimos que iba al baño a cambiarse la remera nunca sabremos qué ocurrió ya que no lo volvimos a ver por lo menos sabemos que está bien no sabemos dónde está y creo que nunca lo vamos a saber porque nadie nunca le podrá entender ni siquiera entendemos sus estados sus publicaciones en Facebook él al hablar rápido también escribe muy rápido y comete y comete muchos errores de tipeo por lo tanto no entendemos tampoco dónde está él se comunica sí sabemos que está bien pero no sabemos dónde quizás nunca sepamos dónde porque nunca entenderemos sus comunicaciones la moraleja del día de hoy creo que tiene que ver con eso creo que tiene que ver con intentar comunicarse de una forma un poco más entendible comunícate mejor si quieres ser entendido o quizás puede llegar a ocurrir algo así como no te enojes con otra persona porque quizás no es que no quiera hacerte caso sino que no te entiende no muchas veces uno no se explica bien y no estoy hablando de explicaciones comunes corrientes y diarias sino que estoy hablando de cuestiones más profundas o en general tanto cuestiones profundas como situaciones diarias uno muchas veces intenta explicar algo y la otra persona no le entiende y ojo porque muchas veces la otra persona simula entendernos solamente para que no sea una cuestión de nunca acabar no sea una conversación que no tenga final entonces bueno intentemos explicarnos mejor ser más tolerantes con aquellos que no nos entienden para poder bueno pasarla mejor nosotros y hacérsela pasar mejor a los demás para que los demás continúen alrededor nuestro y no huyan despavoridos y cuando vayamos a seducir una señorita bueno procuremos no hablar ni muy lento ni muy rápido hacernos entender desde el principio y como quien dice ser sinceros yo creo que siendo sincero todo el mundo puede hacerse entender y no hacen falta dobles lecturas sobre lo que se dice o sobre lo que se quiere expresar dulces sueños dulces sueños adiós 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 adiós